Seguro que estoy soñando ¡Amo! Creo que no estás captando el movimiento Así que, ¿por qué mejor no te sientas ahí Mientras yo ilumino el escenario con mi personalidad y talento? Mis seres adán y alíba Pudieron nunca imaginar La suerte que mi amo ¡Porra! Con la gran magia que lo hará triunfar Que a sus puños brinde gran poder Un arsenal tremendo poseer Y vaya que sorpresas Va a tener solo la lámpara Debe frotar, le diré Mi amo, Ana, ti ¿Qué es lo que va a pedir? Tomaré su orden porque usted Tiene un amigo fiel en mí La vida es un bufet Y yo lo serviré ¿Qué es el secreto que me pedirá? ¿Tiene un amigo fiel en mí? Sí, darme el servicio es nuestro orgullo ¡Eso queda febrillo! Hay que pedir siempre de lo mejor Y otro poco más te va a clavar Algo de la lista Y todo de la fe Hoy me late a ayudarte Tienes un amigo fiel en mí ¡Bomba! ¡No! ¡No! ¡Nana! ¡Tac, tac, tsuka! Esto puedo hacer ¡Eso puede! ¡Él! Esto aparecer Del sombré magué ¡¿Qué puedo? ¡No! ¡Miren aquí! ¡Ja, ja, ja! ¿Y quién puede? ¡Abra cadabra! ¡Romperla! ¡Sí! ¡Ya las chicas desaparecen! ¡Sorprendido no debes estar! ¡Estoy listo siempre a responder! ¡Puedes mi buena fe certificada! ¡A tu servicio un genio está! ¡Puedes juntar con mi fuerza mágica! ¡Y tus deseos realizando voy! ¡Dame esa lista kilométrica! ¡Frontar la lámpara de veras que soy! ¡Mi amo a ti! ¡Aquí da uno, dos o tres! ¡Estoy dispuesto! ¡Porque usted tiene un amigo fiel! ¡Un amigo fiel! ¡Tiene un amigo fiel! ¡Un amigo fiel! ¡Tiene un amigo fiel! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Tiene un amigo fiel! ¡Tiene un amigo!